Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos Ya que el equipo de Atlas se enfrenta a los rayados del Monterrey Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Atlas y avanzará hasta las semifinales Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Dice que ciudad o países que apoyas al equipo de Monterrey o al Atlas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, quédate hasta el final Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos Continuando con los cuartos de final de vuelta Y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas Su condición de local para firmar su clasificación Tiene todo para conseguirlo Pero ojo, antes tendrá que recibir a un Monterrey Que saldrá a matar o morir En su dura visita al Estadio Jalisco Amigos, este partido dará inicio a las 9pm Hora del tiempo del Centro de México Para que lo noten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, el equipo de Atlas como sabemos Fue la gran revelación del torneo Después de terminar como sublíderes generales Sin embargo, en casa no les fue del todo bien Al sumar apenas 4 victorias en 9 partidos Por lo que si el día de hoy amigos, quieren llevarse su boleto a los cuartos de final No tienen que fallar Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey Los Rayados Tuvo un decepcionante desempeño como visitante Ya que en 10 partidos sumaron apenas 2 victorias Pero ojo amigos, aquí va lo interesante En el repechaje dejaron fuera al equipo de Cruz Azul Después de golearlos en su cancha Por lo que el día de hoy amigos, buscarán hacer lo mismo frente al Atlas Y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Atlas Lo podrá seguir por la señal en vivo de TV Azteca, en este caso va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm Hora del tiempo del Centro de México Para que lo noten, se programen y no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video